Anteriormente hemos visto cómo crear actividades evaluables una a una. Ahora vamos a ver otros dos procedimientos para crear actividades evaluables a partir de una que ya tengamos creada. Uno de ellos es clonar actividades. Aquí podemos clonar actividades y como explicábamos antes, bastaría con asignar un nuevo número de manera que el sistema registrara esta actividad como nueva, con lo cual no se solaparía con la anterior, aunque tendría todo lo que hayamos seleccionado para la anterior. Podemos verlo aquí. Veo la actividad evaluable la misma, pero la descripción corta es distinta. Ahora podría cambiar lo que quisiera en esta nueva actividad. Podría asignarle distintos criterios, por ejemplo, a la hora de calificar, eliminar uno y poner otro, por ejemplo. Podría cambiar el periodo, podría cambiar el alumnado destinatario, etcétera, etcétera. Tendría otra actividad distinta, pero partiría de algo que ya tendría hecho. Esta es una fórmula. Otra fórmula es crear actividades evaluables a partir de esta pestaña, generación de actividades evaluables. Es muy útil porque me permite crear actividades evaluables desde dos fuentes. Una es el cuaderno de clase y otra son las unidades didácticas integradas. En el cuaderno de clase puedo listar todas las actividades evaluables que haya creado a lo largo de mi carrera. Por ejemplo, años anteriores. O dentro de este mismo año, que es lo que vamos a ilustrar ahora, puedo clonar actividades que hice en cuarto curso, en la primera evaluación, por ejemplo, en cualquier categoría, para ahora llevarlas a primer curso. En la evaluación que corresponda. Como vemos aquí, utilizaría una actividad, como por ejemplo, esta que me ofrece el listado, y la llevaría a primero. Picando aquí, me aparece esta actividad, como podemos ver, creada dentro del grupo primero. Y esta actividad es una actividad que proviene de otro curso que yo imparto este año. La ventaja es que ahora yo podría asignar, evidentemente, los criterios de primer curso, ya que esta actividad, recordémoslo, proviene de cuarto, con lo cual tengo que hacer una asignación diferente. Y el resto de las pestañas, pues también me permitiría hacerla de forma diferente.